Más impactante que nunca, vuelve para los cuatro puntos cardinales de Cochaota y toda Bolivia, Scorpio Show, con el mejor de los estilos y la mejor música, dos, 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 arriba. Disco, 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 dos, 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 tres, 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 eso que bueno. Vico, chica, arriba, arriba, eso muy bien. Tú no más sientes la culpa de este fracaso, de qué le sirve quererte de nada mal, de nada mal. Tu amor si es de otro, de qué le sirve amarte de nada vale. Para la juventud de no seas de mi familia, es tu emoción, es tu grupo de sensaciones. Su, su, sube, su, su, sube. Disco, disco, disco. Todo más sientes la culpa de este fracaso, de qué le sirve quererte de nada mal. De nada vale tu amor si es de otro, de qué le sirve amarte de nada mal. Yo sufro, yo sufro por este amor, no quiero saber más de ti. Yo sufro, yo sufro por este amor, no quiero, no quiero saber más de ti. Yo sufro, yo sufro por este amor, no quiero, no quiero saber más de ti. Yo sufro, yo sufro por este amor, no quiero, no quiero saber más de ti. Yo sufro, yo sufro, yo sufro. Yo sufro, yo sufro. ¡Eso que bueno! ¡Eso que alusión! ¡Eso que bueno!